Este es el mensaje de Dios para el hombre, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice que todo aquel que en el creyere no será avergonzado.